En Michoacán mejoramos las condiciones para estudiar con Mi Nueva Aula y en las regiones que se mantuvieron cooptadas, hemos reestructurado el tejido social a través de comunidad y modelo. Además acercamos los servicios médicos a quienes más lo necesitan, con Médico en tu Casa y con C. Alimenta, brindamos apoyo a nuestros adultos mayores. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Martes 3 de octubre del 2017. Ejecutan a jefe de plaza criminal de el puerto Lázaro Cárdenas, en Altozano, en esta capital michoacana. Ajuste de cuentas el crimen de el jefe de plaza, asegura gobernador del Estado Silvano Aureoles. Exige el rector de la Máxima Casa de Estudios que Procuraduría General de Justicia del Estado acelere investigación por alumna desaparecida. No habrá privilegios para elegir candidatos del Frente Ciudadano por México, asegura el Ejecutivo Estatal Silvano Aureoles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Ejecutan esta mañana, en esta capital michoacana, en Altozano, al jefe de plaza criminal del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El detalle de esta información lo tenemos con nuestro compañero Conrado Álvarez. Durante la mañana de este día se registró un homicidio a balazos en la zona residencial de Altozano, para ser exactos, en una vialidad cercana a la avenida Jefferson. El ahora ausiso fue identificado como Jesús Hernández Betancourt, apodado el Maromas, presunto jefe de plaza de un grupo criminal en la tierra caliente michoacana. Así lo dijeron contactos allegados a las autoridades policíacas. El Maromas, de acuerdo a lo referido por las autoridades, manejaba un vehículo Kia Sportage de color negro y frente a este vehículo estaba otro que permanecía atravesado, un Chevrolet de color guinda, del cual se sospecha fue colocado ahí por los homicidas. De esta forma, el Maromas fue privado de la existencia de varios impactos de proyectil de arma de fuego. Él viajaba junto con su hijo, un niño de nueve años de edad, que afortunadamente resultó ileso. La unidad especializada en la escena del crimen es la encargada de realizar las investigaciones con relación a este asunto. Como dato, hay que recordar que el Maromas fue arrestado en abril de 2011 en Ciguatanejo, Guerrero, señalado de delincuencia organizada. Con él habían sido capturados también Leodoro Cruz Viviano, alias El Viviano, y Uriel Radilla Cabañas El Carnitas. En aquel entonces, a estas personas les fue asegurado armamento de grueso calibre, marihuana, opio, cocaína y una motocicleta. Esto fue luego de un operativo realizado por el personal de la Marina en la colonia La Laja, repito, en Ciguatanejo de Azueta, allá en el estado de Guerrero. El homicidio del Maromas fue en la calle Lima, a espaldas del gimnasio Seven Days Gold, a pocos metros del bulevar Juan Pablo II, esto en la zona residencial de Altozano. Entrevistado por los diversos medios de comunicación esta mañana, el gobernador del estado aseguró que el crimen fue ajuste de cuentas. Yasmín Ferreira. El crimen ocurrido en la zona de Altozano, en Morelia, obedece a un ajuste de cuentas entre células criminales, aseguró el gobernador del estado, Silvano Aureoles. Dijo que este hecho tiene que ver con otros acontecimientos violentos sucedidos en días pasados en la ciudad de Lázaro Cárdenas. Informó que ya la Procuraduría General de Justicia del Estado investiga el caso y descartó que esas células criminales pretendan asentarse para operar en Morelia. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública en el estado, Juan Bernardo Corona, informó que ya están plenamente identificados los asesinos y afirmó que en las próximas horas serán detenidos. Como se recordará, este martes por la mañana fue acribillado un presunto jefe de plaza de algún grupo criminal en la zona de Altozano de esta capital. Yasmín Ferreira, Respuesta. Por su parte, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Medardo Cerna, pide que la Procuraduría General de Justicia del Estado acelere investigación por alumna desaparecida. La información con Tere de la Torre. El rector de la Universidad Michoacana, Medardo Cerna González, pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado que agilice las investigaciones sobre el paradero de la alumna Nicolaita Alma Cecilia Mesa Pérez, quien es de nuevo ingreso y cursa sus estudios en Ingeniería Ambiental. Así también ofreció la colaboración de la Máxima Casa de Estudios para lo que se necesite a fin de dar con el paradero de esta joven, cuyo caso señaló que independientemente del lugar donde desapareció, es triste y doloroso. La chica no aparece desde el 11 de septiembre pasado, en que fue vista por última vez cerca de su domicilio, que habitaba junto con otras compañeras de estudio, y hasta ahora se desconoce su paradero y no hay avances tampoco en la investigación abierta por la dependencia estatal. De acuerdo a la información de la que dijo disponer el rector del caso, hasta el 21 de ese mes, es decir, 10 días después, los familiares presentaron la denuncia ante la autoridad, por lo que alertó que hay un tiempo enorme entre las fechas de desaparición, la denuncia interpuesta y el conocimiento que del caso tuvo él como autoridad hasta el lunes pasado. En entrevista, el jefe Nicolaita observó que entre más oportuno y responsable sea la actuación de todos, más rápido se podrá resolver el caso. Refirió a Pregunta Expresa que es preciso que la autoridad brinde mayor seguridad a la sociedad y en este caso más a los estudiantes que son parte importante de esta, pues lo que se está viendo son síntomas de una descomposición social alarmante, terrible y crítica. Señaló que no hay aún en poder de la autoridad Nicolaita la información clara y detallada del caso. Teresa de la Torre, respuesta. Y detecta contra la orilla desvío de mil millones de pesos en la Secretaría de Seguridad Pública del 2009 al 2012. La información es de Jessica Aguirre. El sector de seguridad pública es de los principales que han recibido observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, ya que faltan más de mil millones de pesos pendientes de comprobar su uso en el periodo de 2009-2014, señaló la titular de la Contraloría del Estado Silvia Estrada Esquivel. En la entrevista indicó que en específico en la parte que le corresponde al secretariado ejecutivo, entre recurso estatal y federal, se tienen pendientes de ejercer o demostrar el monto de mil millones de pesos, los cuales deberían estar destinados para el fortalecimiento de seguridad pública, lo que incluye las capacitaciones al personal, la compra de equipamiento y, en general, las mejoras al sector de seguridad para el Estado. En ese sentido, refirió que les fue observado y reiterado la compra de algún tipo de material que se adquiere para seguridad pública, como son arcos de seguridad que se encontró una compra a recepción, pero que, en físico, ese equipo o material no llegó a la secretaría. Y una vez que dieron vista, ya le corresponde a la autoridad competente, en específico a la Procuraduría General de la República, el deslindar responsabilidades. Así mismo, indicó la Contralora que, en este tema, el Estado de Michoacán tiene dos supuestos a realizar con respecto a este supuesto desvío de recursos, ya sea el que se reponga este recurso a la Tesorería de la Federación, o bien el demostrar que ya fue ejercido en las acciones a las que deberían ser destinados. Cabe destacar que en el periodo que abarca este desvío o mal uso de estos recursos, se tuvieron alzas en cuanto a la incidencia delictiva en el Estado, lo que habla de la falta de fortalecimiento que no se tuvo en ese sector. Jessica Aguirre, respuesta. En otros temas, compromete el gobernador del Estado Silvano Aureoles más viviendas para policías. Yasmín Ferreira con el detalle. El gobernador del Estado Silvano Aureoles comprometió otro paquete de viviendas para elementos de la Policía Michoacán luego de entregar 29 casas este martes. Al cumplir con el compromiso hecho hace seis meses, el gobernador aseguró que se cumplirá con las primeras 150 viviendas entregadas al anunciar otro paquete de igual número. Anticipó también que el próximo lunes se pondrá la primera piedra del nuevo cuartel de policía Valladolid aquí en Morelia. Al entregar estas primeras viviendas, el gobernador Aureoles aseguró que seguirá trabajando para dignificar la vida y trabajo de los policías michoacanos a fin de evitar los riesgos de que el crimen nuevamente los use. Estas 29 casas tuvieron una inversión de 11.5 millones de pesos para alcanzar los casi 60 millones de pesos con 150 casas. Yasmín Ferreira, respuesta. En más información, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, entrevistado por los diversos medios de comunicación esta mañana, bueno, pues él asegura que no habrá privilegios para elegir al candidato del Frente Ciudadano por México. Yasmín Ferreira con la información. El gobernador del estado, Silvano Aureoles, aseguró que no habrá privilegios para elegir al candidato presidencial del Frente Ciudadano por México. Y por el contrario, la consulta ciudadana a la que se ha convocado permitirá legitimar al abanderado. Entrevistado sobre el tema, el mandatario estatal aseguró que quien abandere al Frente en las próximas elecciones presidenciales deberá de ser legitimado por la decisión ciudadana. De ahí la importancia de impulsar la consulta. Cuestionado sobre las tendencias en las encuestas que lleva Margarita Zavala, el gobernador aseguró que en el Frente Ciudadano no hay vetos ni exclusiones, por lo que pidió no cerrar los ojos a aspiraciones personales. Silvano Aureoles reiteró su intención de participar en el proceso electoral. Insistió en que no permitirá ni encerronas entre dirigentes partidistas ni dedazos para seleccionar al candidato presidencial del Frente Ciudadano por México. Urgió, pues, a que las dirigencias definan las formas y los tiempos para la realización de la consulta, ya que a más tardar a finales de noviembre debe de estar seleccionado el contendiente y pueda arrancar el trabajo político en diciembre. Yasmín Ferreira, respuesta. Y, por su parte, el alcalde independiente de Morelia, Alfonso Martínez, anticipa gran participación de candidatos independientes. Esto aquí en el estado de Michoacán. La información es de Carla Ayala. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, consideró que los independientes tendrán una participación nutrida en las próximas elecciones. Por eso, él se convirtió en su asesor. En entrevista, el Edil aclaró que el evento que realizó el domingo pasado no es un destape de sus aspiraciones políticas para las próximas elecciones. Dijo que ese tema lo abordará hasta el próximo enero del 2018. Mientras tanto, va a trabajar por Morelia. Consideró que las críticas por participar en un movimiento político son de preocupación, ya que cada vez son más los ciudadanos que se desilusionaron de los partidos políticos. Aclaró que el evento que realizó el domingo fue un día inhábil y lo realizó porque le han pedido consulta sobre su experiencia como independiente. De ahí que vislumbró para las próximas elecciones una participación nutrida. Hasta el momento, son 40 municipios y 60 ciudadanos los registrados. Carla Ayala, respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Reciban un cordial saludo en este martes aquí desde Morelia Capital. Bueno, pues el domingo el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, ha encabezado un evento en el cual se supone que participaron gente que de alguna manera tiene el interés de buscar una candidatura ciudadana, sobre todo para alcaldías en el interior del estado. El alcalde de Moreliano pues había hecho pronunciamiento días atrás en el sentido de que estaría dispuesto pues a hacer una especie como de capacitación o de asesoría para todos aquellos ciudadanos que tengan ese interés y bueno, pues participar en una elección no debe ser nada fácil desde el punto de vista de seguir una serie de requisitos, cumplir un número determinado de firmas que demanda la autoridad electoral para estos casos, ciertamente con muchas trabas que pone el Instituto Electoral, que están en la ley, porque la ley la hacen los partidos, que no quieren competencia. Entonces, pues se ha ofrecido él, digamos, a ser una especie como de asesor para todos aquellos ciudadanos que buscan, repito, o están teniendo en mente esta expectativa de jugar, sobre todo alcaldes, en sus respectivos municipios como candidatos independientes. Más allá de la participación o no de Alfonso Martínez, me parece a mí que debe ser preocupante que no haya una respuesta, yo quisiera verla mucho más masiva, mucho más entusiasta, una persona nutrida por parte de ciudadanos en todo el Estado que buscan o que debieran buscar, creo yo, pues tener acceso a, por ejemplo, los cargos de elección popular, concretamente el caso de las alcaldías, porque nos hemos quejado siempre de que sólo la clase política se asegura para así tener esta opción, legal e históricamente siempre ha sido así, pero desde hace algunos pocos años, en la elección anterior, se inauguró justamente el escenario que permite que ciudadanos ajenos a los partidos políticos, es decir, que no sean registrados por ellos, puedan también tener acceso a elecciones y eventualmente ganar. Así tenemos hoy al Bronco en Nuevo León, tenemos al propio Alfonso Martínez en Morelia y un par de diputados en Sinaloa y en Jalisco, es decir, hay esa opción. Lo que no parece haber es mucha respuesta por parte de ciudadanos, se habla de que unos 40 ciudadanos podrían estar buscando ser inscritos ante el órgano electoral para participar en las elecciones municipales el próximo año en Michoacán, me parece un número muy bajo, realmente ojalá hubiera más para que se denote el interés ciudadano, el interés de los ciudadanos sin partido para participar también en elecciones. Porque déjame decir una cosa, así como se le arrancó a los partidos políticos contra su voluntad, digamos, que reformaran la ley para que ciudadanos pudieran participar también, a la primera oportunidad que tengan esos partidos van a revertir esa ley, sobre texto de que no hubo respuesta por parte de los ciudadanos y echándonos en cara a todos los que siempre hemos pugnado a través del micrófono por esta opción, van a decir, bueno, para eso querían ustedes, exigían, manoteaban que hubiera candidaturas independientes y a la hora de la hora nadie se registra y déjeme decirle que van a tener razón, lamentablemente porque eso hablaría del desinterés, de la apatía, de la indiferencia que muchos en este país se tiene hacia la actividad política y por eso los partidos se despachan con la cuchara grande, porque cuando tenemos la opción también de tener esos contrapesos a través de candidaturas independientes, dejamos pasar la oportunidad. Ojalá no sea este el caso, ojalá haya una nutrida respuesta de ciudadanos en todo el Estado y en todo el país, qué gusto nos daría todo ello, más allá inclusive de resultados, lo importante es la motivación para participar, porque eso enviaría una señal de que sí hay interés por ponerle un alto a la clase política y a los abusos en que cae. Es cuanto, buen martes. Y en otros temas, trabajadores de salud radicalizarán las medidas de presión contra el gobierno del Estado por la falta de pago. Alejandra Martínez con la información. El Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud de Michoacán amagó con radicalizar las tomas y protestas para exigir el segundo pago de la quincena de septiembre de más de 5.000 trabajadores. La secretaria de dicho órgano, Guadalupe Pichardo Escobedo, demandó el pago oportuno, de lo contrario expuso que arrancará con tomas en otras áreas administrativas, ya que este martes por la mañana arrancó en la delegación administrativa de la Secretaría de Salud de Michoacán. Precisó que ya tuvieron algunas pláticas con las autoridades gubernamentales, pero estas manifestaron que no han depositado la segunda quincena debido a que cuentan con el 70% del recurso proveniente de la Federación, pero falta el 30% restante del Estado. Confió en que en el transcurso de las próximas 24 horas el gobierno del Estado finalmente deposite la quincena de los 5.000 trabajadores, de lo contrario arrancarán con un mayor número de movilizaciones para presionar a la administración silvanista. Bueno y déjeme decirle que esta noticia es lamentable, se han registrado 100 nuevos casos de cáncer infantil en Michoacán, principalmente de leucemia. Nos platica de ello Alejandra Martínez. En el Estado anualmente se diagnostican 100 nuevos casos de cáncer en menores de edad, de los cuales el 50% es leucemia. Manifestó el titular de la Secretaría de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, al señalar que actualmente se encuentran bajo vigilancia 350 menores y 150 padecen cáncer. Durante la firma de convenio de colaboración con la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, la jefa del área oncológica del Hospital Infantil de la Secretaría de Salud de Michoacán, Silvia Chávez Gallegos, indicó que por el número de casos en la entidad Michoacán se encuentra por encima de la media nacional. Por último informó que el nivel de sobrevivencia es por alrededor del 60% y actualmente la institución salubre destina más de 9 millones de pesos al programa de gratuidad para atender a los menores de edad, ya que en promedio se invierte más de medio millón de pesos para el tratamiento de cada niño. Los municipios que registran un mayor número de casos son Zitácuaro, Ciudad de Algo y Morelia. En otros temas, la CENTE, bueno, como se habrá dado cuenta usted del día de hoy, hizo toma de las vías férreas, bueno, pues las mantendrán por 12 horas, aseguran. Tere de la Torre con el detalle. La Coordinadora de Trabajadores de la Educación inició a temprana hora del martes la toma de las vías del tren que corre por Michoacán, incluyendo la zona de Morelia, Los Reyes, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Taretan, en protesta por el incumplimiento de la mesa de negociación entre la dirigencia centista y el gobernador Silvano Aureoles Conejo, con carácter de resolutiva y en demanda de los pagos pendientes atrasados, incluyendo la quincena más reciente. El plan era mantener tomadas las vías férreas durante 12 horas, impidiendo el paso del tren, ello como parte de las medidas contempladas dentro de sus acciones de lucha y movilizaciones incesantes. En Morelia se apostaron bajo el puente de la avenida Madero, pero la circulación de autos sobre la calle transcurrió de manera normal y taparon varios puntos de esta vía en la capital michoacana. Así como también lo hicieron más tarde por regiones y habiendo tomado también la vía del tren en la parte de la región de Citácuaro. Teresa de la Torre, respuesta. Inauguran la Cátedra Pascual Ortiz Rubio. Ahí estuvo Tere de la Torre. En el marco de su centenario, la Universidad Michoacana arrancó este martes la impartición de la Cátedra Pascual Ortiz Rubio en honor a su fundador y que en este primer ciclo será albergada por la Facultad de Ingeniería Química. En la preparatoria Nicolaita, que lleva el nombre del ilustre hombre de ciencia y político ante el rector Medardo Serna, el secretario de Innovación José Luis Montañez dio el respaldo del gobierno michoacano para esta materia que tratará el tema de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la Sustentabilidad. Así también el funcionario anunció que la CICDET ha hecho la gestión ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para financiar y apoyar los trabajos de esta carrera. De acuerdo al doctor Dante Ariel Ayala Ortiz, jefe de Vinculación y Desarrollo de la Máxima Casa de Estudios, se trata de una iniciativa académica a instancia del propio rector Medardo Serna González para vincular el que hacería actividad Nicolaita en materia de ciencia y desarrollo a través de una plataforma. Esta Cátedra Pascual Ortiz Rubio lleva el nombre de el gran político y el hombre de ciencia, ex gobernador de Michoacán y expresidente de México, encaminada a presentar, discutir, analizar el desarrollo tecnológico e innovaciones que se están haciendo en la Casa de Hidalgo. Y en lo sucesivo serán compartidas en otras áreas educativas de la Universidad Michoacana de manera multidisciplinaria. Esta primera fase consta de cinco conferencias magistrales y además se enmarca en la firma de la Carta de la Tierra que signó la Universidad Michoacana en ratificación el pasado 14 de septiembre. En el auditorio de la prepa número 2 de la Universidad Michoacana que lleva el nombre de Pascual Ortiz Rubio, en presencia de alumnos de la misma y de su director Jaime Martínez Vallejo, el rector Medardo Serna sustentó la primera conferencia magistral tras declarar formalmente inaugurada la Cátedra. Teresa de la Torre, respuesta. Y por sismos, la Federación recorta el presupuesto a Morelia. Carla Ayala nos tiene la información. El director del organismo operador de agua potable, alcantarillado y sanamiento de Morelia, Roberto Valenzuela Cepeda, informó que por las contingencias generadas por el sismo registrado el 19 de septiembre, hubo recortes en la llegada de recursos federales a la paramunicipal. En ese sentido, el director señaló que son alrededor de 3.5 millones de pesos los que no llegarán a la capital michoacana, con lo cual el organismo iba a instalar medidores de agua en la ciudad. Según Roberto Valenzuela, hasta el momento han instalado 28.000 medidores de agua. Sin embargo, para cumplir con las líneas de saneamiento financiero de la dependencia, tendrán que apretar el paso para controlar el agua que se suministra en la ciudad, porque son miles de litros los que se desperdician. Carla Ayala, respuesta. Y nuevamente, el Edil Independiente de Morelia, Alfonso Martínez, bueno, pues hace un llamado a gobierno del Estado para que colaboren con el bacheo de las calles en esta capital michoacana, por lo menos en lo que a ellos les corresponde. La información con Carla Ayala. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, volvió a insistir que el Estado sigue sin tener mucha participación en el tratamiento de los baches y en las mejoras de las vialidades en la capital michoacana. En entrevista, Martínez Alcázar señaló que hay zonas donde el Estado no ha intervenido en materia de baches, principalmente en el libramiento. Por eso, de nueva cuenta, hizo un llamado al gobierno estatal para que contribuya con lo que le toca. Finalmente, el presidente aceptó que la Secretaría de Comunicación y Transporte ha tenido a bien comunicarse con el municipio para trabajar coordinadamente. Y del 11 al 14 de octubre tendrá lugar la Feria de la Mazorca. Jessica Aguirre con la información. Con la finalidad de conservar y valorar la forma tradicional del cultivo de maíz criollo, se realizará del 11 al 14 de octubre la vigésima edición de la Feria de la Mazorca en la tenencia de Nurio, municipio de Paracho, Michoacán. En esta feria se podrá disfrutar de la amplia gastronomía con la que cuenta la tenencia, además de que se podrán admirar las artesanías que se elaboran, como son la elaboración de prendas textiles a base de punto de cruz, los rebozos, así como los artículos de alfarería. De igual forma, se podrá admirar la elaboración del sombrero de palma y demás actividades que incluyen varias danzas representativas de la región. Así mismo, se podrá admirar las diferentes variantes de maíz, como son criollo, rojo, blanco, amarillo, azul, morado y negro, los cuales se cultivan de manera natural y no requieren de fertilizantes. Cabe destacar que son cerca de 1.800 hectáreas las que se cultivan de maíz en la tenencia de Nurio, resultando un aproximado de 2 toneladas de producción por hectárea. En ese sentido, señaló Manuel Torres, profesor y cronista de la tenencia de Nurio, que el cultivo de maíz ha decaído hasta en un 20% por la migración. De igual manera, indicó que existe una desvalorización, ya que cuesta muy poco el producto como tal y es mucho el servicio que se le da al maíz. Agregando que la importación ha invadido mucho el mercado y por ello se han enfocado en buscar nuevos mercados y no solo dejar para el consumo de la propia comunidad, ya que el cultivo de maíz es la principal fuente de trabajo entre los hombres de esa zona, además de que las mujeres son fuente importante, ya que se encargan de utilizar los granos y las hojas para realizar platillos y artesanías. Jessica Aguirre, Respuesta. Agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Camina, disfruta, observa. Nuestros espacios públicos son marco de historias, de conversaciones. En ellos surge la vida social y comercial. Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar, al paso, las cientos de historias que se tejen en sus aceras. Camina tu ciudad. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. En Michoacán, inversión histórica en obra pública. Reconstruimos la red carretera estatal. En 105 municipios realizamos 192 obras públicas. Transformamos el libramiento de la capital michoacana en un circuito interior de movilidad continua. Además se moderniza el centro de convenciones y exposiciones de Morelia. E inició la construcción de la primera etapa de la ciclopista Morelia Pátzcuaro. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.